Y hablemos de Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo se ha convertido en toda una bestia goleadora para lo que es el Atlético de Madrid, si y es que tendrán que verse las caras nuevamente en los octavos de finales de la UEFA Champions League debido a que en el sorteo el Atlético de Madrid salió como rival del Manchester United y solo uno de estos dos podrán pasar a los cuartos de finales de la Champions. Cristiano Ronaldo sin lugar a dudas ha castigado fuertemente al Atlético de Madrid con más de 25 goles en solo 35 enfrentamientos que han tenido. Madre mía, Cristiano Ronaldo deja claro que el Atlético de Madrid es una de sus víctimas favoritas dentro del terreno de juego, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, Cristiano Ronaldo ha colocado al Atlético de Madrid entre sus víctimas preferidas. Sí, ya son más de 25 goles en 35 enfrentamientos, pero pasemos brevemente aquí sí al diario ASS que ha estado comentando la noticia y es que dice por aquí el Atlético tendrá que frenar a Cristiano Ronaldo, su bestia europea. Sí, el portugués le ha marcado 25 goles a los rojiblancos, dígase al Atlético de Madrid. Siete de ellos llegaron en Champions. Los últimos tres fue la remontada, la eliminatoria para la Juventus. Sí, todos sabemos que Cristiano Ronaldo estaba en contra de la marea cuando estaba con la Juventus de Turín y había que marcar tres goles sí o sí para poder pasar a la siguiente ronda. Y apareció el portugués, sí, apareció el niño de Madeira y marcó tres goles dejando tirado en el terreno a todos los, dígase los jugadores del Atlético de Madrid. Y una vez más Cristiano Ronaldo haciendo historia. Sí, logró llevar a la siguiente ronda a la Juventus de Turín y desclasificar o eliminar a una vez más al Atlético de Madrid. Madre mía, deja claro que el Atlético es una de sus víctimas favoritas y ya le ha marcado más de 25 goles. Dice por aquí, el Atlético ha vivido una mañana de altibajas en el sorteo de la Champions. Primero con el peor emparejamiento posible, ya que debería de enfrentarse al Bayern de Múnich. Pero todo cambió y es prácticamente rodilla para cualquiera. En segunda instancia le salió el Manchester United como rival. Sí, en primera instancia al Atlético de Madrid le salió el Bayern Múnich como emparejamiento. Pero debido a errores del sorteo lo cancelaron y luego en el segundo emparejamiento le salió al Manchester United y ya. Se quedó así el sorteo y ahora en los octavos de finales el Atlético de Madrid tendrá nuevamente a su pesadilla. Dígase CR7, Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!